Hola, soy Katherine Villota y estamos en el primer día de Colombia Moda 2016 en una alianza entre Fashion Radicals y el canal Vox Moff. Y bueno, este primer día abrió con Non-Stop dos nuevas marcas, la primera se llama Moulier y la segunda Surf Lingerie. Moulier es una marca bien interesante porque trabaja el tejido a dos agujas con muchos volúmenes tanto en la parte frontal como trasera y es bien interesante ver ese trabajo como a través de los hilos, de las cintas, de la lana, se crea como unos nuevos volúmenes delicados y femeninos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!